Hoy es día de hermoso, día santo de soñar. Es el día venturoso que nos trae dulce más. Es el día segalado por el cielo del amor. Nuestro Dios lo ha designado, es el día del llenado. Hoy cantamos de alegría al autor y el santo don. Que nos da el festivo día y se goza en el verdad. Aceptemos nuestro gusto, el descanso se matará. Esperando el día adiós, el reposo se los da. Los que aquí nos acercamos, por Jesús, Dios de verdad. Hoy alegres lo tomamos, tu justicia y tu forma. En los costos de la historia siempre se celebra el amor. Este día en su gloria por los siglos durará.